Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La crudez moral, y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, encuentre un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí, te irá mejor sin mí